muy buenas a todos gente youtube directamente aquí al canal estamos con otro vídeo sobre pokemon go igualmente lo que se les había prometido en el directo llega el vídeo de las recomendaciones para jugar el golf es siendo fly vale que casi que es el golf es para los que aún no saben que es el golf es un evento anual podemos decir que los mejores que se celebra a nivel mundial en pokemon go ustedes entran aquí al apartado de noticias del juego se van aquí a la parte de abajo y acá fue anunciado acá dice las fechas dice cuánto vale el pase porque es un evento que se juega de paga más o menos lo que va a tener lugar y bueno bla 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 para adquirir ese pase los que no lo han adquirido no saben cómo se senten aquí a la tienda y aquí les da la facilidad de comprar lo que aparece un valor pero es en pesos digamos colombianos en mi caso a ustedes va a aparecer pesos mexicanos pesos bueno como tenga configurada su cuenta ahora bien este evento tiene lugar el día 4 y 5 de junio de 2022 son dos días vale acá dice de 10 de la mañana a 6 de la tarde como ya sabemos en este tipo de eventos ni anti que es un poco más riguroso con tema de baneos cuando digo riguroso es decir llegan más carteles de lo habitual más carteles de lo normal detectan las cuentas un poco más fácil o andan más alerta por decirlo así vale bien obviamente aquí los streamers los youtubers que hacen stream jugando algo después tienen un poco más de probabilidad de ser baneados debido a que es debido a que pues obviamente están jugando en el punto de alguna no muestran su nombre o simplemente porque bueno está público como tal la web a uno de jugador normal pues no tiene menos riesgo eso sí pero pues es mejor prevenirse listo aquí pequeño paréntesis yo voy a transmitir este go fest este año con una cuenta x para que ustedes pueden estar pendiente a ver si acá casi también le van a dar van porque pues puede ser listo bien continuemos con la vuelta entonces qué pasa se va a celebrar el 4 al 5 de junio entonces acá dice que pues este pase funciona en todo el mundo así que si ustedes lo compran pueden jugarlo en su casa y toda la vuelta pero no yo digo si le van a meter dinero al juego la idea es sacarle el mejor provecho a este pase no entonces no yo lo quiero jugar en zaragoza yo lo quiero jugar en taipei yo lo quiero jugar en pier 39 en nueva york en lugares donde son zonas concurrientes porque paradas en lugares de farme o bastante bueno sí o que eso es lo que todo el mundo quiere vale lo aconseja jugar o fly si mi gente lo aconsejo jugar fly simplemente tengan en cuenta lo que yo les aconsejo bueno es decisión personal si lo toman o no primera medida vayan al lugar a donde lo van a donde lo van a jugar yo aconsejo jugarlo en un solo lado hay mucha gente que va a saltar yo lo juego en todos lados y no pasa nada vale sígalo jugando así no se preocupe yo solamente doy recomendaciones personales ya saben si las toman o no yo aconsejo jugarlo en un solo lado ejemplo pueden escoger una zona concurridita como pier 39 como nueva york por ejemplo central park de nueva york entonces ya escogí la zona en la cual lo quiero jugar quiero jugarlo en nueva york por ejemplo listo que pasa como a empezar el 4 al 5 lo que yo aconsejo es irse una semana antes a ese lugar unos días antes ejemplo como es el 4 yo quiero irme no sé yo me voy al 26 por ejemplo el 26 de mayo yo prendo mi fly me voy para nueva york y todos esos días voy a farmear ahí es una buena zona todos esos días voy a farmear ahí hasta que comience el evento es lo que yo aconsejo unos 4 o 5 días una semana antes jugar solamente en ese lugar todos los registros todos los poques todas las porque paradas van a ser de ese lugar lo cual pues obviamente va a indicar que estamos en ese lugar así que si jugamos el gofes en ese lugar pues veo un poco menos riesgoso del ser detectado vale ahora bien que jugué todo el evento que ya pasó los dos días para mí de conseguir muchos sign is toda la vuelta vale ya quiero volver a irme a jugar a mi ciudad o al otro lado listo lo pueden hacer pero lo que yo aconsejo es como les decía antes del evento una semana unos días estar en ese lugar y después del evento les considero unos dos días quedarse en el mismo lugar listo máximo unos dos días si entonces finaliza el evento aquí en nueva york que toda la cosa que toda la vaina entonces me espero dos días eso quiere decir que para el día 7 8 más o menos de junio me voy para mi ciudad a jugar sin problema pero esta vez no voy a esperar las dos horas diez minutos como siempre sino yo aconsejo esperar un transcurso de más o menos ocho horas como mínimo para volver a abrir su cuenta es lo que yo aconsejo sí con el fin de evitar ese tipo de baneos aquí muchos van a decir de nuevo pero es que no pasa nada no para darle y listo jueguenlo a su manera simplemente intento dar consejos como lo intento como lo hago anualmente listo ahora bien qué métodos like me recomiendas para algo hombre el método que ustedes utilicen todo va a ser igual en riesgo va a ser igual tanto tanto fly pg shard tanto hay poco tanto root todo va a hacer lo mismo listo con el fly que ustedes vayan va a ser igual lo que sí a tener en cuenta aquí muy importante no abusen de las opciones fly en ese momento del golf es no luchen contra el tingo rocket automáticamente por ejemplo o si van a hacerlo hambre bien hagan tres reclutas automático dos manual y así vayan intercalando estos lanzamientos excelente no ha sabido baneos por lanzamiento excelente hasta el momento sin embargo como siempre les aconsejo rompan cadenas 5 lanzamientos excelentes arrojan una pokeball por fuera no activen el 100% de acierto de pg shard vale para que puedan fallar uno que otro lanzamiento rompan cadenas o activen el tiro genial el tiro excelente lo que sería pg shard van a ser unos tiros excelente otros genial otro bien y listo no están ahí como llamando tanto la atención eso en tema de lanzamientos eso en tema del tingo rocket y en sí en todas las opciones que nos permite el juego en todo lo que nos ayuda el recorte de animaciones el asistente incursiones si van a hacer incursiones hagan las manuales no tienen asistente incursiones intenten ser pasar desapercibidos o sea lo que yo más aconsejo lo aconsejaría es si van a jugar fly jueguen con el mero fly lo que es caminar capturar que tal si van a utilizar captura rápida vale captura rápida háganle pues pero no los lanzamientos excelentes todo el tiempo esto es uno de los consejos y si ustedes pueden solamente caminar girar porque para capturar listo háganle pues y ya está si esos son pequeños consejos que yo les daría en lo personal yo en realidad solamente jugado un golf es y fue el año pasado esto solamente jugado uno que incluso fue por quedar con regalo el paseo si no hubiera podido jugar y qué pasó nada lo jugué normal hice tal cual les estoy comentando me fui unos días antes para el pie de 39 jugué solamente en el pier 39 aquellos que me siguen hace tiempo saben que yo la mayoría directos los hacía en pierde 39 en ese momento entonces me fui para perder algunos días jugué el evento todo bien conseguí mis aines hice las incursiones la verdad que estuvo bastante interesante es un evento que les recomiendo muchísimo ya pasaron dos días después del evento y listo abre mi cuenta la verdad es bueno ser multi cuentas si usted tiene muchas ganas de jugar hagan otra cuenta dejen descansar la principal después de un evento de estos dejen descansar no no abusen tanto desde el fly en una cuenta principal listo y todo me fue normal mi cuenta es 2016 mi cuenta sigue en pie listo sabemos que ni antiga está un poco calmado en tema de baneos si lo sabemos pero no sabemos cuándo vuelva hacer una oleada de baneos que hace mucho no la de hace dos años dos años y medio que no la llega a ver pero bueno eso lo he tocado en otro vídeo entonces básicamente gente irse en días antes del evento no abusar de los lanzamientos excelentes no abusar del mod que estén utilizando esperarse después de que finalice el evento esperarse unos dos días y ocho horas para regresar a una ubicación y comenzar a saltar de mañana y normal listo también a gente que le gusta algo muy importante a gente que le gusta presumir sus Chinese gente que le gusta hay conseguí esto y no sé vale presuman sus Chinese presuman sus cosas pero serciores envíen las capturas que envían no muestren su nombre de entrenador esto muy pero que muy importante no muestren su nombre entrenador y bueno aquí muy importante también lo que se ha recalcado lo que se ha dicho en los vídeos anteriores desactiven las siguientes opciones vamos a desactivar lo que es esta de comparte tu apodo en los álbumes postales de tus amigos también vamos a desactivar eso vamos a desactivar lo que recomendó epg char guardar registro de incursión esta vamos a desactivar guardar registro de combates también ya que fue recomendación entonces no está de más recordarlo en este vídeo si tienen duda referente me lo dejan aquí en comentarios yo voy a estar leyéndoles cualquier cosa comentándole contestándole ya saben cómo es la habilita aquí en el canal entonces pues nada si tienen experiencia ustedes jugando el golf es todos los años y no ha pasado nada también dejen sus experiencias aquí pero dejen la con objetividad o simplemente con el hecho de que a usted no les ha pasado nada entonces no pasa nada para nadie en lo con objetividad porque siempre va a haber un riesgo así muchos digan que no listo no olviden dejar su like suscribanse en activa en la campanita y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!